El Meritito Saldana del Fondo Vámonos con este bonito tema Complaciendo al señor Don Mariano Y al señor Esposa Naciela, claro que sí Que siempre nos andan aguantando ya los ensayos Y como somos las dos, ¿sabes? En diciembre que estuvimos por ahí Bueno Alguien del acordeón estuvo por ahí Como 7, 8 días, 15 Le hicimos un desmadre En el estufo también Algo con un poco chulo Para ustedes serían más cerquita del tiempo De la fina mano Compaciendo los ratones Cuestión del judicio Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!